¿Quién te manda el haberme escogido? Mujer, valdor, santito, ni me alaba ¿Quién te manda el haberme escogido? Mujer, valdor, santito, ni me alaba De arriba, hombre, corazón, ¿eh? ¿Quién sabe si me gusta el vino? ¿Por qué soy un gallito de trama? Que acostumbro darle de gusto al gusto Y aguanto, no digas si me entre la cara No me importa si cuando eres de la dueña De la alma se encuentra amada Dame el gusto, mujer del mar Y buscarme la vida Tú bien sabes de dónde y usted de cantar Tu canción preferida Que me ha hecho nada y cantaba hasta la nacida Y recuerdo que hasta te arrollabas A lo oírme cantar de la ranchería Y recuerdo que hasta te arrollabas A lo oírme cantar de la ranchería El dinero no es todo en la vida En placer en mi busca la cara Las carreras, los rayos, el andado Y los planes y los días en la nortelada Y no pienso pasarme la vida Sufriendo y quemándose a mi lado Dame el gusto, mujer del mar Buscarme la vida Tú bien sabes de dónde y usted de cantar Tu canción preferida Y recuerdo que hasta te arrollabas Y recuerdo que hasta te arrollabas A lo oírme cantar de la ranchería Ya es todo mi compa En su altura por delante Mis amigos, ahí quedamos Hombre de rancho Para todos mis compas Para todas las amistades Que por acá hacen presencia Sean bienvenidos Hasta ahorita hasta de ahorita Le vamos a comprecer